Hoy es día de fiesta Que nos traiga más tequila Que nos traiga más cerveza Va a variar hasta el domingo Vamos a seguir la peda Y todos maquetones y rock se van a emborrachar Rock and roll ranchero Ahora la cooperacha raza Saque la feria, saque la feria Pa' comprar las chelas compadre Cooperacha, cooperacha, no se acorde Vamos a seguir la cobrachera y coro Tráiganme una bucanita Y otra rota de cervezas Que ya dijo aquel de al lado Que nos va a pagar la cuenta Y todos los rancheros con mi rock se van a emborrachar Rock and roll ranchera Vamos todos a seguirla Que ya va a cerrar el ángel Pero pa' guardar el ritmo Nos chingamos unos tacos Y todos los taqueros con mi rock se van a emborrachar Rock and roll ranchera Así ¡Eh! ¡Eh! Rock and roll ranchera Que nos traiga más tequila Que nos traiga más cerveza Pa' variar hasta el domingo Vamos a seguir la peda Y todos los taqueros con mi rock se van a emborrachar Rock and roll ranchera ¡Eh! 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 Rock and roll ranchera 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 Rock and roll ranchera